Hay una persona que va a pasar aquí al frente, quiero pedir que Yanni le dé el micrófono, es alguien que ustedes ya conocen, probablemente han visto en la televisión, pero lo que yo más admiro es que ella y su familia son hijos amados de Dios. Reciba con un aplauso de cariño hermana Lichi Rusconi esta mañana. Buenos días, gracias Pastor. Bienvenida hermana. Así es, mi nombre es Lichi Rusconi Domínguez, tengo 63 años, soy maestra y comunicadora también y ahora Dios me ha dado la oportunidad de venir a contarles un testimonio de súper bendición para mi vida. Quiero contarles que en el 2020 exactamente comencé a tener unos síntomas en este brazo derecho, de repente sentía que caminaba y que mi brazo no se movía igualmente que el izquierdo, cuando me cepillaba los dientes o me peinaba sentía como pesor en mi brazo, sentía que me pesaba y yo se lo contaba a mi familia, pero no era lo mismo que yo lo estaba sintiendo y al mismo tiempo me preocupaba un poco. Fue así como cuando con mi esposo fuimos en el 2021 al neurólogo, el neurólogo empezó a hacerme diferentes exámenes, pero por supuesto que yo desde el momento que sentí esos síntomas en mi brazo empecé a orar, pero cuando ya llegó el momento que el doctor diera el diagnóstico, nos dijo, mi esposo siempre me ha acompañado, si no una de mis hijas, me dijo Lichi lo que tú tenés es Parkinson. En ese momento por supuesto que yo dije, ¿qué? Pero yo tenía mascarilla porque era la época de andar todavía mascarilla, en ese momento abrí mi boca y yo dije, en el nombre de Jesús yo estoy sana, esa enfermedad no me pertenece. Por supuesto como seres humanos que somos en la noche yo lloré, pero al mismo tiempo mantuve una relación con el Señor, orando, platicando con Él, llorando, pero me dio una gran paz. Y desde esa noche yo dije, yo estoy sana en el nombre de Jesús, yo no recibo esa enfermedad en mi cuerpo. Y empecé el tratamiento con el doctor, ya es tres años, les cuento de que tomo medicamento para Parkinson, lo veo cada cuatro meses a mi neurólogo, pero hay una hermana de esta iglesia, la pastora Lupita de Boto, que yo le conté. Y ella inmediatamente me dijo, Lichi tú estás sana, no creas por esa enfermedad. Y lloró por mí. Y yo sé que su esposo y ella desde entonces están orando también por mí. Mi esposo, mis hijos, mi familia, también. En una ocasión la hermana Lupita me dijo, decile a tu esposo que ore por ti por siete noches o siete días seguidas y te unja con aceite. Y nosotros muy obedientemente lo hicimos. Y vemos el resultado definitivamente de la sanidad de Dios. Dios ha permitido que para entonces yo tenga una relación más directa con el Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Y empecé a estudiarlas y empecé a hablarle a cada neurona de mi lado izquierdo porque me dijeron, Lichi, las neuronas de tu lado izquierdo son las que han muerto, ya no están trabajando con normalidad. Pero dije, no. Y empecé a hablarle a cada neurona hasta el día de hoy y yo la bendigo en el nombre de Jesús. Yo les digo, tú trabajas con normalidad como Dios te las ha puesto en mi cerebro y no hay neurona que esté muerta en el nombre de Jesús. Yo quiero decirles de que tenemos un Dios poderoso, un Dios de sanidad. Es el mismo Dios que ha sanado, como dice el pastor, ayer, hoy y lo va a seguir haciendo siempre y cuando creamos. Les digo de que tengamos fe, que esa fe tiene que ser una fe grande. Creer, no solamente tal vez será o no sé si me va, no creerlo con firmeza que el Señor lo va a sanar. Sí, Señor. Me apropié de una palabra hermosa de la Biblia y yo siempre digo lo mismo cuando hablo con mujeres, no se apropien de las enfermedades. Es que mi cáncer, dicen. Es que mi migraña, mi artritis, mi Parkinson, no pertenece a ninguna enfermedad de su cuerpo. No se apropie de ninguna enfermedad y yo lo he hecho también. Sigo caminando en fe, lo creo. Hoy el Señor me ha dado la oportunidad una vez más de venir a contarles que Dios es poderoso, Dios es sanador. Me ha agarrado de la palabra de Jeremías 33.6 que dice que Él nos da salud, que Él nos curará, que Él nos sanará. Así que yo la creo, me apropio de ella cada día en el nombre de Jesús. Mi familia, seguimos orando, sigo creyendo. El doctor me ha dicho que a los cinco años, ya llevo tres, que a los cinco años se va en remisión. Y yo he creído perfectamente que eso así va a ser. Que yo soy sana completamente. Gracias, paciente. Gracias, buen delito. Felicidades.